La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es decir, no sé si ese era el procedimiento adecuado, pero lo cierto es que la mayoría de nuestros compañeros perdió la totalidad de sus puntos Y ahora con los operativos se están siguiendo nuevamente, siguen siendo sancionados Y es por ello que nosotros acudimos a ustedes como autoridades Yo saludo la presencia que acudieron al llamado inmediato de la gobernación, tanto de Anita Ortiz como jefe de la Unidad de Tránsito y Transporte del Municipio El doctor Santiago en la parte de la Comisaría del Municipio, el señor Jefe Provincial de Tránsito, el Comandante Nelson Sotomayor que está presente acá Nuestro coordinador de la Agencia Nacional de Tránsito, el doctor Clodoveo Castillo, está también presente y está también presente Marco Armijos que es parte también de la Dirección Provincial de Tránsito en la Agencia Nacional de Tránsito Entonces, de alguna manera lo que estamos tratando es de interinstitucionalmente y colectivamente absolver, escuchar las inquietudes de ustedes y tratar de tener conclusiones al respecto Yo voy a ser breve para que cada uno pueda intervenir en la parte que le corresponde, porque como ustedes comprenderán, hay competencias que son exclusivas de nuestro municipio Y que por suerte está presente aquí Anita y Santiago para absolverles, ¿no es cierto? Y hay otras competencias que sí, efectivamente tienen mucho que ver con la agencia A unar mayormente sus esfuerzos y agilitar mayormente sus trámites para que puedan regularizarse Es un tema de ley, es un tema que lo manda la ley y debemos en eso cumplirlo Pero es importante también que ustedes tengan todo el apoyo para que suceda esa conclusión, ¿no es cierto? Para que ustedes se regularicen La capacitación sí la coordina nuestro municipio Adicionalmente, en la cuestión de matrículas, nuestro coordinador de la Agencia Nacional de Tránsito viaja al día de mañana a la Ciudad Capital precisamente para agilitar el tema Y ya les comentará también sobre el tema de matriculación, que es un tema que sí compete necesariamente a la Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? En la parte que les involucra a ustedes De ahí, lo más importante es, yo creo, tener estos procesos de diálogo para en conjunto ir absorbiendo sus requerimientos Pero también ir poniendo algunos puntos como en conjunto para poder concluir sobre los temas, ¿no? Entonces, yo con esto voy a dar paso a las diferentes instancias, a nuestro jefe provincial de tránsito en primera instancia Y ahí cabe un asunto Ojo, la ley manda también que cuando ustedes no tengan los puntos suficientes, tienen que ser detenidos Así dice la ley, sin embargo, nuestra policía, obviamente, está siendo también flexible con ustedes Porque entendemos que además hay una realidad social, como ustedes lo manifestaban, ¿no? Entonces, eso también es importante que ustedes tengan Yo, de antemano, quiero felicitarles Esto es lo que les pedí hace seis meses Han pasado seis meses Bueno, vamos a dejar de lado el tiempo Les había indicado en una primera instancia de que esto se venía porque se venía Y que los únicos que iban a llevar el rédito eran ustedes Si apurábamos en los trámites respectivos Pero también les había indicado de que los perjudicados Si no hacíamos las acciones, si no tomábamos las acciones que teníamos que tomar En la legalidad, en este caso, de ustedes Nos íbamos a encontrar en un problema Bueno, hoy escucho Y me sorprende, me sorprende, créanme de parte de ustedes, decir Que se está sancionando, que se está citando Correcto Si nosotros visitamos el patio de retención vehicular Y ustedes recuerdan En un solo operativo que realizamos Yo les dije, para hacer una acción ejemplarizadora E inclusive, se devolvieron todas las unidades Pintamos de amarillo ese cuartel El ánimo, les había manifestado, no era entrar en contraposición con ustedes Es más, si nosotros realizáramos un operativo Y ustedes tienen que tener claro Conjuntamente con las autoridades competentes Hay una ley que nos da esta situación Estamos trabajando, no somos jueces No somos mucho peor verdugos Somos ejecutores de una ley Pero si ustedes No nos ayudan a trabajar No vamos a llegar a ningún objetivo Escuchaba hablar de capacitación Le decía la señora gobernadora Claro, el otro espacio es organizado Pero ustedes también están demostrando organización No esperen de nosotros, señores Ustedes son los que tienen que ejecutar estas acciones La Policía Nacional, las autoridades competentes O diferentes actores Vamos a trabajar en situaciones de derechos humanos En las nuevas reformas de la ley ¿Por qué no tener ese documento habilitante Que va a permitir a futuro Nuevamente que ustedes actualicen Su credencial o su documento Que acredita conducir ¿Por qué esperar otros seis meses? Señores, está en las manos de ustedes Estamos trabajando con otros sectores En operativos Y esto es para todos Esto es para todos Miren, nosotros como Policía Nacional No nos podemos hacer de la vista ciega E inclusive podemos ser sancionados Por omitir Y miren, estas cosas no debería Decirlas acá Porque me estaría poniendo La soga al cuello yo Como comandante y jefe del grupo de tránsito Pero estamos trabajando con ustedes ¿Qué les pedimos? Tienen que hacer y agotar las distancias Acá la señora gobernadora Nosotros vamos a conversar con ustedes Vamos a tratar de llegar Y a buscar la solución Los proyectos están Pero señores, no son solamente nosotros Si nos cuentan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Cuántos están ustedes? Entonces tienen más manos Más ojos Pueden hacer muchas cosas más Lo que esperamos es el trabajo de ustedes Con respecto a citaciones Ustedes saben que tenemos que cumplir Con una ordenanza Tenemos que cumplir con una ley Si nosotros ya dejamos de pasar Se nos va de las manos Y si no presionamos un poquito Créanme que ustedes no estuvieran acá El organismo llamado a ejecutar y al control Es la policía nacional Y si nosotros no presionamos Ustedes no estarían aquí Tratando de buscar las soluciones Señores, son seis meses Un llamado a la conciencia Y como siempre les digo Un llamado a la conciencia En seguridad vial De eso depende mucho Tenemos muchos proyectos para trabajar Pero por favor Visítenos No esperen que nosotros vayamos donde ustedes Nosotros hemos cumplido Con comunicaciones Con invitaciones He conversado con muchos amigos Organícense de esta forma Pero si no lo hacemos No vamos a obtener un rédito Y el rédito Créanme Final Será para el consumidor Que es esta población lojana Una vez que Cabildo aprobó la ordenanza De creación del taxi ejecutivo Lo que ha hecho la unidad municipal de tránsito Es a través de un proceso largo Que nos ha llevado bastante tiempo Es otorgar el permiso de operación A las compañías de taxi ejecutivo Es así Que a través de la superintendencia de compañías Se permitió la formación de seis compañías Que se les dio el permiso de operación En el año anterior Una vez que paralizó la superintendencia de compañías Esta formación No lo hicimos La idea era Nuestra Legalizar ¿No es cierto? Mantener Que ellos mantengan un registro municipal Para poderlos controlar Es así Que se permitió de forma temporal Inclusive la formación de las compañías A través de nombre En nombre colectivo ¿No? Esto con la finalidad de poder Como municipio Otorgar el permiso de operación Colocar los registros municipales Y realizar el respectivo control A través de la comisaría Miren como decía el mayor ¿No? Se han dado Se han cursado varias comunicaciones A todas las compañías ¿No? Que deben cumplir los requisitos Establecidos para obtener El permiso de operación Tal es el caso ¿No? Que hace inclusive Hasta hace dos meses Pudieron obtener El permiso de operación Algunas personas Que no contaban Con los puntos en la licencia Porque se los permitió A través todavía De la Agencia Nacional de Tránsito Más bien a partir de esa fecha Fue que se suspendió Esta recuperación de puntos Sin embargo Como les decía Nuestro afán es de Más bien nosotros Establecer un control Igualitario Nosotros como lo decía Somos ejecutores De la ordenanza ¿No? De la aplicación correcta De la ordenanza Y en ese sentido Más bien hemos cursado También comunicaciones Al responsable De la unidad administrativa El doctor Clodoveo Castiño Para cuestionarle Cómo está este proceso De recuperación de puntos Al respecto Él nos ha contestado Que está pendiente En la ciudad de Loja Es por ello que Eso nos contestó Recién el día jueves De esta semana La pasada Entonces En conversación Nosotros con el personal Que otorgamos El permiso de operación Nosotros vamos a De cierta forma Lo que a nosotros Nos conviene Es a todos poner El registro municipal Para todos monitorearlos No a sancionar Cuando incumplen La ordenanza Claro está Y también a todos Hacer un seguimiento Es por eso Que más bien Hemos conversado Y de acuerdo A esta conversación Se dará más bien Una manera de permiso No diría provisional Sino que en el mismo permiso Consta una cláusula En la que se indique Que una vez Que aquí se establezca La recuperación De puntos Se lo haga De forma inmediata A las personas Que les falta Son muy pocos Tal vez sean En total Unas cuatro o cinco Personas No son más Porque como le decía Había un gran número Pero ellos lograron Recuperar a su debido Tiempo Miren que hemos estado Comunicación Tras comunicación A todas las compañías Para que se legalicen Presenten Toda la documentación Necesaria Para los permisos De operación Ella nos ha permitido Ya dar el permiso De operación A doce compañías Nos falta otorgar Está más bien Suspendido La otorgación A un alcance Al permiso de operación De dos compañías En especial La compañía Sur Amigo Y la compañía Tenor Toda vez que La superintendencia De compañías No da paso A esta ampliación Pero sin embargo Eso le decía Nos falta únicamente La compañía Disca Taxi Por parte de la unidad De tránsito Otorgar este permiso De operación Y así efectuar Como le decía Un control equitativo A todos A todas las unidades La revolución ciudadana Avanza La revolución ciudadana